Por otra parte, el término colonización es importante definirlo porque no significa únicamente construir una colonia, como dijo la historiografía más tradicional, sino hay que irnos realmente al término romano de que implica fundar una colonia. Y para mí es un proceso muy complejo que define a la exploración y penetración, obviamente a la conquista militar, pero esto es lo más importante, el poblamiento y explotación económica de los nuevos territorios conquistados. Es decir, es supuesta en valor para quienes lo conquistaron. Y en el caso de la Nueva España, esta colonización estuvo marcada, como les pongo allí, por la traslación y concentración de los pueblos de indios, el reparto de tierra a los conquistadores, la fundación de ciudades, presidios, reales de minas y puertos, la constitución de una densa red de caminos que comunicaban ambos mares, el Atlántico y el Pacífico, y el fomento de las actividades agropecuarias y el fomento de las actividades agropecuarias y mineras. Hagamos un ejercicio intelectual. ¿Cuáles son para ustedes las ciudades más bonitas de nuestro país? Colonial, colonial, fue. Todas las ciudades bonitas son ciudades de fundación hispana. Espero que nadie de ustedes es de Coatzacoalcos. Pero es una ciudad horrible. Ciudad Sagún. Espero que tampoco ninguno sea de Ciudad Sagún. Es horrible. ¿Por qué? Porque son ciudades que se formaron en el siglo XIX y en el caso de Coatzacoalcos, en el siglo XX, como consecuencia de explotación petrolífera, que fueron realizadas sin traza ni planeación. Todas las ciudades no hispanas obedecen a una traza urbana inspirada en los modelos renacentistas. Gracias. 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 Gracias.